El sueño de un individuo parece una locura. El sueño de un colectivo siempre es real. Este domingo 22 de noviembre, acompáñanos a crear el gran momento de conciencia colectiva Yo Soy Paz. Nos vamos a reunir miles de seres humanos en el Club ColSubsidio Bellavista para a través de radio, streaming, televisión, elevar la frecuencia del país y regresar a cada corazón de Colombia la esperanza. Conéctate y entra a www.mensajesqueencienden.com y así sabrás cómo participar. Te esperamos el domingo 7 a.m. Yo Soy Paz desde mi propio ser, por eso el mundo está en paz.